Todo listo para el torneo nacional de fútbol infantil que se disputará en la ciudad. Todo listo para el día domingo iniciar con un desfile desde el barrio Provienda hasta la cancha de fútbol del primero de mayo, a partir de la una y media de la tarde. Seguido del desfile estaremos realizando una programación extensa hasta horas de la noche. Esta semana fueron confirmados cada uno de los onsenos que harán parte del campeonato. Ya están confirmados los equipos, viene La Dorada, viene Ocaña, viene San Gil, vienen equipos de Bucaramanga y esperamos Caracolí, el equipo de Caracolí, esperamos la confirmación de un equipo que está pendiente. Los juegos se disputarán en varias canchas de la ciudad. Cancha Cotraeco, ya tenemos el permiso, se va a utilizar el domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, todo el día. Igual tenemos que utilizar la cancha de La Floresta, ya tenemos el permiso, la cancha del primero de mayo ya tiene su permiso. El Club Infanta se ha vinculado también con la cancha de Anetza para jugar la categoría Sub-11. Son un número de niños los participantes en dos categorías. Bueno, vamos a jugar dos categorías, la Sub-11 y la Sub-13. La Sub-11 se va a tratar de jugar el primer día casi que obligado, nos toca en La Floresta por temas de la inauguración, pero el segundo día estaremos jugando en la Anetza Club Infanta. Bueno, hay 10 equipos, los vamos a dividir en dos grupos, de a 5 cada uno, van a jugar todos contra todos para clasificar dos de cada equipo y así llegar hasta las finales del torneo. El Campeonato Nacional es organizado por Provi Club.